Estaba en plena misión, en una misión de ir a matar a gente en meladería y de la nada el Tommy se quedó tieso y se puso como rara la pantalla. Uh, ¿dónde quedé? Ah, ya ya, ya me acordé. Lo malo que quedé, el último dato guardado fue dos misiones anteriores y tengo que hacerla de nuevo, pero lo voy a hacer después. Pero no hay nadie. Necesito plata. Trabaja de policía como lo hice yo en el GTA. Y mata a gente en la vida real. Uh, ¿y este? Una ejecución violenta y atroz. El martillo era, no el martillo. Lo malo que no tengo el mapa, qué asco. ¿Dónde están? Ah, ¿verdad que estos feos aparecían? O sea, aparecían de atrás. O no, a ver. Uh, no puede ser. A ver. ¿Qué asco está ahí? Uh, acá hay otro. En el Game Pass está el Fall Up, ¿o no? Y el Game Pass está a 500 pesos. No puede ser. Ah, voy a estirar esto. No, no, no. Jeje, qué tonto. Ahora, no, no. Toma. ¿Cómo no puedo matar a estos feos? ¿Cómo no puedo matar a estos feos? En amarillo, en amarillo. Ahí está. ¿Así hacerle o no? Vienen, vienen, vienen. Este tiene que ser en rojo. A ver que no se den la vuelta. En rojo, en rojo. Amarillo. Ahora. Y a matar a este feo y agarrar el bate. No, no, no. Ay, me lo pesqué de casualidad. Qué ciego. No, no, no. No, no, no. La matar tiro nomás. O amarillo. Amarillo. Ahora falta el tipo del bate. Uuuh, ahí está. Vamos, vamos. Pone twice. Permo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde estás? Casi me pilla el otro. Se va muerto este, ahí está. Cago. Necesitamos ver más de esto. No me vio. Ahí está el del bate, no puede ser. Ah. Por quitarme al latrín. A ver si le haría ahí Sandy. El feo del bate está acá, pero está con este de acá. A ver. Si se da la vuelta. Ahora, 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 ahora. Es re ciego. Ahí está. Listo. No. Me van a terminar matando a golpes. No. 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 No, no, no. Canjeo bip y pongo a M. Te va a baner el dobo, Sandy. No sé cuál es, mejor si AM o Twice. No sé, ni idea. Un poco más ahora. Al dobo solo que le gustan las mujeres de Twice. ¿O no dobo? No, creo que ninguno. No, 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 no. Si el dobo es pajín máximo ahora. A ver si viene este feo. Aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me salvé. Rápido. Ahí está. ¿Cómo miro para atrás? No sé cómo se mira para atrás. ¿Y ahora qué? ¿Qué faltaba? Ah, verdad. Estoy a ir al punto de guardado. Enfermo, Sandy. A ver. No tengo ningún arma. Ah, estos tienen. Salvado. No tengo ningún tipo de guardado. Ahora. Tú decís Sandy y yo digo que es verdad. Ah, por fin. ¿Llegará hasta allá? Sí, llegó, sí, llegó, sí, llegó. Qué enfermo. Era broma, dobo. Sin enojarse. ¿Y ese feo que no sube? Uh, acá hay uno. Aunque podría. Ahí hay dos. No sé, dobería enfermo. No, te digo la verdad. Yo digo que no me gusta Twice, pero nunca escuché Twice. Así que, perdón, Togo. No he escuchado ninguna. Oh, pero no puedo matar a ninguno. Mato a uno y me ven todos. Este, este, este es el siguiente. Este es feo. Ahora, 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 ahora. Uh, la verdad, la categoría. Grande Sandy, pero igual grande, Togo. Se me olvidó. Eh, ¿qué haces este? You shatty. ¿Cómo que? Toma, feo. A ver, ¿dónde está? Era manhaut, ¿no? Yo le iba a cambiar, pero a ver, vamos a ver. Veremos. Aún, o sea, aún no se acepta. Pero salía, ¿no? Que lo acepté. Yo apreté a aceptar. Y no pasó nada. Ya, pero de ahí intento otra vez. Reventó. No, esta arma no llega hasta allá. Podría ser esto. Estos pueden pasar, creo. No. Oh, no. Sí, sí pueden pasar. No creo que llegue. No, no, no. Creo que no llega. ¿Colchón del dobo? ¿Ese de ahí? Acá en el G-sico. La tercera viene, el G-sico. No llega hasta allá, creo. No, no llega. Me pregunto. Me pregunto. Ahí está. Al final salimos vivos los tres. No, yo me saqué ese final de ahí ya no jugué nunca más. El de A-5. Hasta ahora. Oh, me sigue dando de ahí. Ahí está. El analgésico creo que me lo pesqué. Sí, no puede ser. Me escondo. Maté a uno ya. No, y se me fue el arma. ¿Ah, no? La pesqué. La manda le tiraba a Frank por matar a Michael. Creo que sí vi esa en un video. Creo que le tiraba un cabezazo y se caía. Y el Trevor muere asado. Están recargándose, feo. Ese es feo, tiene una escopeta. ¿O no? Sí, tiene una escopeta. Sí, uuuh. Ahora. A los olor feos ya lo maté, ¿no? Yo creo. ¿Y luego vais a prender en la noche o no? ¿Dónde vais a mimir? Yo creo. Yo creo ese. Yo creo. Parece que no va a prender. Pero no vais a prender a las dos. Todos se van a dormir. A su novio, bonza. ¿Cuál me falta? Este feo de acá. Que venga solo y lo valeo. Chau. Ahí se quedaba pegado un poco en razón. Llevando a las 6.000 copas. Oh, no, espera. Te lo voy a decir muriendo de a poco. A ver. No, ahí revivió. 6.000 copas. ¿A que andáis friki máximo? No, muy lejos. ¿Y el analgésico? Acá está. Yo no he jugado nada de copas. Tengo 5.200, creo. O 300. Por ahí. Es que tocan puros niveles máximo. Eso es un asco. Mueve rápido. Ah, por fin. Este fue el que me mató hace rato. Ahí está. Ahora tengo escopeta. Ah, pero recortado. ¿Cómo? ¿Este es diferente? Ah, este sí. ¿Cuándo ha sido otro extensible, dobo? Para que te quedes toda una noche. Sin dormir. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Es que van a quitar la escopeta. Y no le alcanza a ocupar. ¿Es el conejo? Yo hago uno. Voy a estar streaming finito. ¿Por nueve horas? ¿Por nueve horas? ¿Por nueve horas? ¿Por nueve horas? ¿Dónde están los feos? ¿Dónde están los feos? Uh, acá están. Se me han reventado esto. A ver, vengan. Uno. Todos reventado. Ah, que casualidad, apreté Y ahora sí ¿No se ha caído de ese? No, creo que no, por ahora no Tú tenés que hacer dogo, una sub, una hora Uy, este Me valió No Se me olvidan cuánto había Este feo la va a cerrar Tengo que matar a estos de acá Salió uno No, no Dispara Qué asco Ahora Ese se desmayó No 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 El dogo parecía zombie, ¿sabes? Era acá, ¿no? ¿Dónde estaba el feo? Pero, ¿y eso? Cúbrete Un balazo y me mata Salvé ¿Cómo quedó? Y este, mira No llego hasta allá, ¿no? No llego hasta allá, ¿no? No hay nadie Me falta un analgésico No No, no, no Que se dé la vuelta No No, ¿y cómo pasó por ahí? Me dio, ¿verdad? Sí, me dio Lo maté Lo maté Sí, lo maté, sí, le di Ahí cayó Un analgésico Un analgésico Quiero un analgésico No hay ninguno Uh, acá hay uno Hay que ir como en el CS apuntando Este feo tiene escopeta Ahí pasó el conejo Ahí está ¿Le llego o no le llego? No No Tengo balazos para matarlo No hay gente acá, creo No hay gente acá, creo No hay nadie No hay nadie No, no hay nadie No, acá no hay No, acá no hay Uy, ¿y estos? Ahora deberían venir, ¿o no? Como escapan ¿Qué coro en esto? Ahí está Por feo No le di ¿Cómo? Acá hay otro Toma No, no, no Esos ratones Que vengan ahora ¿Ya está? Listo No me di cuenta De este Me quedé con poca vida Uh, grande Uh, acá hay otro Si lo mato No puedo Uy, estos Casi ¿Queréis juntados Los tres? Eh, pero el salud ¿Por qué se fue? Está castigado Ah, me equivoqué ¿Otra vez? ¿Qué? Se hace entonces Ahí está el conejo Ahí está el conejo ¿Qué? Van a destruir tu casa Después va la tuya ¿Qué va a hacer en ese rato tú? ¿Igual te va? Ah, algo está esto feo Uno, dos, tres, cuatro Y falta el conejo No llega hasta allá Este lo voy a reventar Ah, muy lejos Dos balazos Para matarlo Ah, verdad Verdad esto Listo Se va a ir baleado El conejo No Esto es lo feo Los soldaditos Qué asco estos soldaditos Chau Oh, me venían igual Ahí está Ahí está Muy lejos ¿Cómo se va a ir? Acá están arriba Ahí está el conejo Un poco para atrás y le disparo Uy, de una Reventó la cabeza Ahora falta el soldado feo Ahí está No, como apuntaba acá Ahí está ¿Y los demás? Ahí hay otro Toma No, 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 no No, no, no No puede ser. Uy, el OV se está muriendo. Toma. Oh, no, no, no. ¿Cómo me balean esto? ¿Era que me queda con la escopeta? Tenía que haberme quedado con la escopeta. No puede ser, no puede ser. Eh, la escopeta era la escopeta. No creí que aparecieran hartos. Uy, no puede ser. Rápido, rápido, rápido. Hacemos la misma. No, y este va a venir. No me ha quitado nada. Hacemos lo mismo, fuerte, feo. No, 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 no. Qué ciego. Toma. Hacemos la misma. Pobre conejo. Va uno acá. O Wallah. Peace. Bye,sels. Mei. Peace. Peace. Ahí va el otro Ya está, creo, ¿no? Aparte a este feo de acá Uh, se está Lagueando El último si es que sale y voy Ahora sí Creo que justo era el último ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ramírez ¿Y la termine? Su y su ¿Drogado? ¿Por qué? Yo digo que bueno, hay drogado. ¡Drogado máxima! ¡Oh, qué acosta misión, Dogo, de verdad! Llegué a lo peor. No creo que lo peor es más adelante. Sí. Llegué a lo peor.